Hay que subir en Tik Toker A youtube Es un chiste Ehh... que se maxi de con esto? Tu hermano se maxi de ahi Jajajajajajajajajajaja Amigos, soy herrera, soy soy monero Amigos, con razon, soy tan famoso Con razon, bolo Ahora entiendo porqué soy tan famoso Yo antes lo entendía